¿En qué te fijaste para educar a tus hijos cuando los educaste? ¿Qué fue clave para ti? Te lo pregunto porque entiendo que tu familia es así como súper importante y siempre va a haber espacio para ellos, lo cual me parece muy valioso. Yo como hijo único, cuando veía familias unidas, también soy hijo de, mis padres se divorciaron, cuando veo familias unidas desde niño me llamaban mucho la atención. Este, de repente andaba haciendo equipitos entre amigos y me tocaba, inclusive yo con un hermano, pues, pelonear o echarle bullying a su propio hermano y de repente llegaba un punto en que pasábamos cierta línea que yo no entendía y salía la sangre y el hermano ya defendía al hermano, ¿no? que guarde molestarlo junto conmigo. O sea, a mí eso me llamaba mucho la atención y he tratado a mis hijos esa parte de inculcárselas, ¿no? O sea, su hermandad, su relación está por encima de cualquier cosa, por encima de una herencia, por encima de una diferencia, por encima de una pareja, por encima de cualquier cosa. O sea, ustedes como hermanos nacieron y están destinados a amarse y complementarse y apoyarse siempre. Y creo que esa parte de nuestra familia es muy, muy importante. Se llevan muy bien entre ellos, se protegen muy bien entre ellos, ¿no? ¿Qué otra cosa, Maite? No eres especial cuando empiezas a lograr algo. O sea, desde que naciste eres especial. Eres único y repetible y lo que hagas o no hagas es algo abonado, es un adicional. Tú hoy eres especial. Creo perfectamente en eso. Nos han enseñado en generaciones anteriores a ser los números unos o con dolores, aquello vales más. Y la gente te trata con base a eso. Y la realidad es que cuando la gente se da cuenta de lo especial que es porque es único, aflora lo mejor de él, ¿no? Entonces he tratado a parte de mis hijos inculcárselas. Mentores.